Buenos días. Primero que todo quiero darles las gracias a todos ustedes y a quienes de una manera muy entusiasta y muy amable han contribuido a propagar estos mensajes. El objetivo, yo lo hago en realidad para poder promover una manera más realista de asumir la lucha que tenemos planteada en Venezuela. Y me contenta mucho cuando veo que muchas personas, inclusive personas que no necesariamente están de acuerdo con las cosas que yo digo, contribuyen con la propagación de estos mensajes para promover el debate. El día de ayer publiqué un artículo en un portal que aprecio mucho y respeto mucho, que es larazón.com.be. La Razón es un semanario político en Venezuela, que es uno de los pocos medios que aún circula de manera impresa. Y yo colaboro semanalmente, les envío un artículo de opinión. El día de ayer mi contribución consistió en un breve esbozo de lo que, en mi opinión, debe ser la manera, las coordenadas que deberían orientar la lucha que tenemos planteada en Venezuela. Y esto lo hago porque siempre que veo en las redes sociales y en los medios que hoy en día, con el acceso que tenemos a los medios de vías redes sociales, todos tenemos una opinión. Cualquiera puede decir lo que quiera. La opinión que yo pueda tener vale lo mismo que la que pueda tener cualquier celebridad, cualquier influencer. Y a veces se propagan ideas y conceptos que son absolutamente equivocados. Y en algunos casos son tendenciosos, porque lo que buscan es favorecer un determinado enfoque que ya sabemos que va a producir un determinado resultado. Por eso hemos visto cómo en los últimos años, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hemos tenido una batalla frontal, una batalla definitiva en contra de la falsa oposición, porque ellos se han encargado de propagar ideas basadas en lo que yo calificaría como un meta, una política o ideas metafísicas de la política. Esto quiere decir ideas alimentadas en simplemente elementos que son absolutamente irreales. Siempre la falsa oposición juega a crear esperanzas y esperanzas para mantener viva la ilusión de la gente. Y por supuesto, una vez que los hechos se desencadenan, una vez que el hecho político ocurre, viene el desengaño, viene la desesperanza. Pero la habilidad de estos politiqueros es extrema, porque ellos tienen justamente la destreza de poder reciclar nuevamente estas versiones, estas mentiras. Y aunque parezca mentira, hoy 15 de mayo, que usted me está escuchando, al día de hoy la falsa oposición está considerando ir a finales de año a unas elecciones con el chavismo. Bueno, esa es una batalla que vamos a dar y es una batalla que vamos a ganar, porque desde ya nosotros vamos a enfrentar una vez más esa estafa, porque históricamente hemos podido constatar que esa es la vía justamente que ha conducido al atornillamiento y a la permanencia del régimen chavista. Por toda esta cantidad de elementos confusos que circulan en las redes sociales, yo tomé una serie de ideas que no me las inventé, sino solo el resultado de la constatación histórica que hemos visto. Es el resultado de debates, de charlas que hemos compartido, por ejemplo, con nuestro buen amigo Alberto Franceschi, quien ha demostrado una claridad extraordinaria para caracterizar lo que ha sido esta fase del proceso histórico y político en Venezuela. Por eso, en mi artículo de ayer, que envía la razón y que está disponible con más detalle, pero el cual me propongo, digamos, esbozar de una manera muy breve en el día de hoy. El planteamiento consiste en establecer unas coordenadas que nos permitan a los venezolanos orientarnos en medio de toda esta confusión que hay. Hay gente que dice, por ejemplo, lo voy a citar como un ejemplo, vamos a decir un ejemplo que se va a entender. Hay personas que dicen, están quienes dicen, no podemos ir a una confrontación violenta con el régimen porque ocurrirá la pérdida de vidas humanas. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Están quienes dicen que la manera sensata, la manera racionalista de enfrentar al chavismo es por la vía de unas negociaciones y de una elección. Esto ha sido destrozado por la realidad. Pero también hay los que dicen, bueno, vamos a apoyar una salida de fuerza en Venezuela, pero una salida de fuerza que consistiría eventualmente en el resultado de una coalición militar producto de esfuerzos diplomáticos donde habría que ir a la ONU, a la OEA, invocar recursos tales como el TIAR, por ejemplo. Y entonces el resultado es que nos ilusionamos porque creemos que ese planteamiento es realmente sintetiza el rumbo hacia donde deberíamos ir, pero no nos damos cuenta que nos están lanzando por otro despeñadero al poner una decisión que es inminente, que debería ser inmediata en manos de unas negociaciones diplomáticas. Lo que quiero decir con esto es que quienes proponen o quienes proponemos una salida de fuerza para Venezuela, mal podríamos plantear el desarrollo de esa salida como resultado de un esfuerzo diplomático porque sabemos que esas son negociaciones que nunca van a terminar y son escenarios donde siempre el régimen ha salido victorioso porque son escenarios donde las negociaciones son de otra naturaleza. Recordemos siempre que los países, los estados no tienen amigos, no tienen ni siquiera aliados, los estados tienen intereses y entonces en esos escenarios siempre habrá una inmensa posibilidad de salir derrotados en ese empeño que tenemos. Entonces, producto de esta confusión que hay, que uno lo ve en las redes sociales y entonces alguien dice una cosa, alguien dice otra, nosotros y yo pues me tomé la iniciativa de apuntar lo que yo considero son tres premisas, tres ideas fundamentales que podemos utilizar como coordenadas para orientarnos, cómo nos podemos plantear el problema político que tenemos en Venezuela. Entonces, estas tres premisas que yo las planteo en un contexto que es necesario, que es inevitable, que sería en el contexto de la necesaria e inevitable rebelión civil y militar que debe ocurrir. ¿Por qué una rebelión civil y militar? Porque no hay otra manera de cambiar el cuadro político en Venezuela. Un cuadro político, no lo voy a decir hoy porque ya ustedes lo conocen perfectamente, caracterizado por un estado que está prácticamente al servicio de mafia, narcotráfico, está al servicio del terrorismo. Es un país que está prácticamente colapsado, donde los servicios básicos están negados a la inmensa población sin electricidad, sin agua, sin comida y donde solamente quienes tienen el acceso a los mecanismos de poder del grupo que está en el gobierno son las personas que podrían realmente subsistir con alguna posibilidad. Entonces, en este cuadro no hay elecciones que valgan. En este cuadro no hay ninguna manera, digamos, por la vía de esa legalidad que vamos a lograr un cambio político. Por eso yo lo planteo dentro de un contexto de la insurrección. Esto quiere decir el pueblo y los militares que decidan acompañar a ese pueblo en armas, pero también con el auxilio de países aliados, por ejemplo, como el caso de los Estados Unidos. Entonces, dentro de este contexto de una rebelión civil y militar que cambiaría el cuadro político en Venezuela de una manera definitiva, hay tres ideas, eje, que nosotros planteamos. En primer lugar, hay que plantearse el desconocimiento de la constitución chavista del año 1999. Esto no es una idea que me la inventé, no es una idea descabellada, es el resultado de entender, es la constatación histórica de ver cómo cualquier esfuerzo que se haya emprendido en el pasado y que se emprenda en el futuro va a quedar neutralizado, mediatizado por esta legalidad que el chavismo se fabricó a su medida. Entonces, buscar cualquier solución, vamos a llamarla política o electoral, dentro del marco de esta constitución, una constitución que le cambió la forma al Estado venezolano, le cambió los símbolos patrios, cambió el nombre y con estos cambios lo que ellos se han procurado, inclusive colocando la Fuerza Armada de la República de Venezuela al servicio del grupo gobernante, se ha desnaturalizado lo que es la esencia del Estado de Derecho en Venezuela. Entonces, no se puede hablar, por ejemplo, de que hay mecanismos como un Tribunal Supremo de Justicia, no hay balance de poder, no hay ninguna posibilidad dentro de esa legalidad que algún cambio pueda ocurrir. Por eso hemos, por esa razón, porque la constitución que define las reglas del juego político está al servicio del chavismo, por eso siempre desde el principio hemos negado sistemáticamente ir a cualquier tipo de elección. No puede haber ninguna solución con arreglo a la constitución chavista del año 99. Ahora, está el problema, entonces tenemos que comenzar a debatir y a confrontar con algunos, vamos a llamarlos algunos aliados, entre comillas, de nuestra causa, que proponen una salida de fuerza, y entonces luego, como resultado de esta salida de fuerza, vámonos inmediatamente, en seis meses, a unas elecciones, o vamos a crear la fuente de ese nuevo poder político con base a la constitución chavista del año 99. Nosotros estamos aquí para aseverar en este debate que cualquier arreglo que se haga con base a esa constitución está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque esta constitución configura el estado chavista y la única, hay dos razones por las cuales alguien podría proponer que la única solución para que no haya supuestamente vacío legal, y esto lo puedo explicar ahora, para que no haya vacío legal, entonces es necesario abrazarse a lo que tenemos y rendirle culto, pleitesía, adoración fetichista a la constitución chavista del 99. Lo que en realidad está planteado acá es romper con esa constitución para crear, y si es necesario, si alguien necesita algún militar, por ejemplo, un grupo de militares que se rebelen armas, si necesita esa base jurídica, legal, constitucional, que regresemos entonces a la constitución del año 61, que reunió el más amplio consenso del país histórico de Venezuela en ese momento. Entonces, esta es una definición fundamental, esta es una definición muy importante. Cuando yo veo personas que se autodefinen como de la oposición, yo les hago el test, y el test o el examen, ¿verdad?, comienza con esa pregunta número uno. La pregunta número uno es ¿cuál es su posición con respecto a la constitución chavista del año 99? Y todo el que nos venga a decir que las soluciones, aunque sean derivadas de una salida de fuerza, tienen que concluir en formas legales derivadas de esa constitución, es una persona que hay dos posibilidades. O es absolutamente ignorante de lo que está pasando en Venezuela, y niega y reniega de lo que es la evidencia histórica del chavismo, de cómo ellos han abusado y han destrozado el país en nombre de ese poder legal que han obtenido. O, segunda posibilidad, estamos frente a un cínico, estamos frente a un elemento que yo caracterizo y siempre he caracterizado como de la falsa oposición. Otra de las razones por las cuales hemos confrontado esta falsa oposición es porque ellos lo que quieren es tomar el poder del estado chavista, heredar las mismas formas que tiene el estado chavista para ponerlas a su servicio. Entonces, definición fundamental número uno, tiene que existir un rompimiento con la constitución chavista del año 99. Tiene que haber un desconocimiento y a partir de ese desconocimiento, por supuesto, derivar otras definiciones políticas. La segunda definición es la ruptura con el estado chavista. Como consecuencia de lo anterior, no podemos pensar que la solución es simplemente un cambio de gobierno, un cambio vía transición. Entonces, esta es la manera como la falsa oposición siempre estafa a la gente. Entonces nos hablan de un gobierno de emergencia, un gobierno de transición, un gobierno de unidad nacional. Entonces, ¿tendría sentido hablar de un gobierno de unidad nacional para salvar al país, incluyendo en nombre de esa unidad a quienes han destrozado la república hasta ahora le hace al chavismo? Entonces, esta serie de sofismas y de falacias son usadas para confundir a la gente. No estamos acá frente a un mero cambio de gobierno. Cambio de gobierno significa como resultado de una transición, ¿verdad? Es justamente lo que sería el resultado de cambiar a unos chavistas por otros. Siempre hemos dicho que esta falsa oposición representa la continuación del chavismo por otros medios, con caras nuevas, con gente joven, con gente tipo activistas de voluntad popular, de primera justicia, de acción democrática. Entonces, son las personas que defienden lo que ellos dicen que es la democracia. Es su democracia, su derecho a seguir viviendo de la clientela y su derecho a robar, como lo están haciendo ahora los chavistas, pero que ellos ahora piden esa oportunidad. De manera que la segunda definición, que es muy importante en esta lucha que estamos librando, es una ruptura, no una transición, una ruptura definitiva final con el Estado chavista. No podemos estar reeditando y heredar a toda esa burocracia simplemente porque argumentan que habría que dar una especie de continuidad al Estado chavista. De manera que la segunda definición es la ruptura con ese Estado, con el cual, y por supuesto, esto significa una ruptura en el seno de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas están tomadas por el chavismo. Han sido secuestradas por el chavismo para ponerlas a su servicio. Entonces, tenemos que provocar una fractura en las Fuerzas Armadas y establecer los dos bandos. Solamente hay dos bandos posibles. El bando de los lamebotas del chavismo, que son los que se pliegan con el régimen, y el bando de los patriotas que están luchando y siguen luchando para lograr un cambio por la vía de la insurrección. La tercera definición en esta lucha, que es muy importante, es entender que solamente por la vía de la fuerza, la vía de la fuerza, es que habrá un cambio político en Venezuela. Esto descarta elecciones, esto descarta negociaciones. La fuerza, y cuando digo fuerza, me refiero tanto, bien sea a la fuerza interna, con factores importantes de las fuerzas armadas nacionales, que se sublevan y se levantan en armas, con las armas de la república, de todos los venezolanos, de todos nosotros, en contra del régimen chavista. O bien, una combinación de estas fuerzas internas, con el auxilio externo, con una coalición militar internacional, posiblemente encabezada por los Estados Unidos, por Colombia, por países que son directa o indirectamente afectados por el caos y el deterioro que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, abogar por una salida que no considere este factor, obviamente estamos frente a un discurso que lo que invita es al engaño y a la estafa. Por esta razón, es que también nosotros hemos venido atacando y poniendo al descubierto la estafa y la farsa de la falsa oposición. El gobierno de Guaidó es un gobierno de ficción, es un gobierno que existe en la fantasía de la falsa oposición. La evidencia está en que ellos nunca han tomado las decisiones que debería tomar un Estado para expresarse como tal. Esa ficción de Guaidó no tiene un territorio que defender, ¿verdad? No tiene el gobierno de Guaidó nunca quiso tomar decisiones en cuanto a designar a un ministro de la defensa o tomar acciones para conformar un cuerpo militar y ejercer ese poder que supuestamente ellos dicen tener y que hay un reconocimiento importante de la comunidad internacional. Con estas definiciones es muy importante conversar con nuestros aliados. Frente número uno, por supuesto, tenemos que hablar con nuestra gente, con la gente, con los venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, para comprender que la manera de calibrar el grado de compromiso y la sinceridad del discurso político es establecer la definición del que está hablando con respecto a la constitución chavista del año 99, con respecto a la ruptura que debe existir frente al Estado chavista y al uso de la fuerza interna o externa para acabar con el chavismo. Si resultado de esa valoración lo que estamos es frente a un discurso ambivalente, ambiguo, inspirado justamente en esa demagogia que quiere decir mucho pero que no comunica nada, entonces estamos muy posiblemente frente a un operador de lo que hemos llamado la falsa oposición. Yo les pido una vez más que propaguemos estas ideas porque la mejor arma que podemos utilizar para vencer al chavismo es el arma de la educación política y mantener la claridad y producto de la claridad el compromiso ineludible, el compromiso definitivo de derrocar al chavismo a pesar de los esfuerzos de los ambivalentes, de los ambiguos y de la falsa oposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!